Ahí te se va a poner interesante, estoy seguro. Pues sí se puso interesante, ¿eh? ¿Quién lanzó eso, eh? Me ha faltado investigar por acá. Creo que ya se calmó este mes. Bueno, no, no, no se calmó. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. Hoy les traigo un juego que se llama The Backrooms 1998. En este juego vamos a aventurarnos en las Backrooms, que vienen siendo estas habitaciones de otro universo, que también pueden habitar criaturas que son fuera de nuestra imaginación. Algo que quiero mencionar también que es muy interesante de este juego es que se puede utilizar el micrófono. Y será más bien con el propósito de que si gritamos o hacemos algún sonido como de susto, el juego va a reconocer el sonido y va a actuar a partir de ello. Eso me hace demasiado interesante, la verdad. Debo decir también que este es el segundo video que subo relacionado con los Backrooms. Así que si quieren ver el primero, se los voy a dejar por acá. Y ahora sí, dicho esto, vamos a iniciar el juego. Ok, es una cinta hasta ahorita. Ok, es una cinta hasta ahorita. Y ahí está el micrófono. Bueno, no sé si sea que ya me está grabando el juego. Bueno, agarrando un micrófono el juego. Ok, estamos en una patineta grabando con un amigo que se llama Drake. Ok, aquí es cuando caemos en las Backrooms. Ahí está el micrófono. ¿Por qué rayos silbaste, vato? No puede ser. Ajá, y luego... No puedo agarrar nada. Me espantó mi propia sombra. Oh, es la cámara la que suena, de acuerdo. Nomás yo como estoy jugando y estoy hablando con ustedes. Capaz que el mismo juego se va a hacer más difícil para mí. Voy a hablar despacito. Bueno, intentaré hacer eso. Ok, un juego hecho por SteelCrew Studio. Creo que así se dice. Ok, examinar. Rotar. Sí, es una luz de bengala, por lo que hice. Ah, no, mentira. Es una linterna, me hace bien. Tomar. Angle Head. Ah, ok. O sea, creo que justamente se lo pone... Lo pondremos en la cámara para que se viera mejor. A ver. Examinar. Leer. ¿Qué hice? Hice un nuevo amigo. Su nombre creo que es Lee o Liam. No me acuerdo. Estoy jugando en su casa pero está frío en el sótano. Me pregunto cuándo me dejaré ir a casa. ¿Por qué rayos silbas, vato? Y el inventario está en uno. No sé si tenga como límite. Sí, tiene un límite. Ok, sí. La apago. ¿Se regenera? No, creo que no. Entonces lo voy a guardar. No estoy acostumbrado a jugar con teclados pero bueno. Ok, creo que justamente... Sí, detecta a cierto... A cierto nivel. Creo que a cierto nivel es cuando ya detecta el... El micrófono de que ya es peligroso. Para mí al menos. Ok, estamos... En la otra habitación. ¿Puedo pasar aquí? Oh, de acuerdo. ¿Puedo rotarla? Pues vamos a quitar todo esto. Vamos a intentar abrir esta puerta que no creo que se pueda como tal. Ok, no. Pero al parecer sí tengo que entrar aquí en algún punto del juego. Este... Creo que vale la pena no estar corriendo tanto porque hay que examinar cosas. Pulse shift to run. Running for a long period of time makes you run out. Ok, sí. Está mina. Bueno, supongo que decía eso porque no lo pude leer. No manches, pero corre horrible este vato. Se tambalea demasiado. Tengo un arma. ¿Y una batería? Ok, sí. Es para la luz. Y no hay nada más. Se ha apagado la luz de allá, ¿verdad? Ah, no. Dio la impresión, pero no. Ok. Ok, es momento de quitar todo esto. Ok, remove. Ah, es nada más ponerlo aquí. De acuerdo, no veo mucho. La verdad es que no veo nada más bien. El sonido está potente, potente. La cámara falló. Ok. Mis pisadas. Pueden ser que me ayuden. Supongo que tengo que tomar caminos que ya había tomado antes para hacer alguna que otra cosa que dejé pendiente, que se yo. Y... ¿Hola? Sí, aquí escucho algo. ¿Aquí hay algo? Podría ir primero ahí o ir acá. No, ches, corre horrible este dato. ¡Horrible! Parece que no hay casi ninguna diferencia entre este dato cuando corre. Ok, ok. Está bien. Tengo que ir por acá. Está atorada la puerta. ¿Por qué silbas? ¿Cómo me agacho? Con C, ¿no? Lo siento bien cómodo, pero por mi modo. ¿Me puedo esconder aquí? Ok. Si me puedo esconder y escucho como una radio. Pues la verdad el juego se ve muy bien. Se ve completo y todo. Son muy descanso. Ok. También puedo interactuar con algunas cosas. Voy. Voy a examinar. Voy a examinar. ¿Qué hice? Pequeño Timmy cuando estaba más chiquito con su chaqueta favorita después de comer su lonche favorito. Pollo frito. Muy feliz. Estamos. Vamos. X. Ok. La música. Espero que no tenga copy. Alguien lo incendió, ¿verdad? Es la luz. El reflejo de la luz. No veo ni madres. Ay, creí que vi algo. Me estoy muriendo loco, la verdad. Ok. Esa cosa se va a encender sin que yo le dé. Sí, chicos. Esto no es divertido. Bueno, sí lo es, pero solo un poco. No, porque da también miedo. Creo que ya he visto como una habitación así, ¿no? Yo no puedo irme presentar. Ok. Pues nada más puedo utilizar el 1, ¿no? ¿Qué es esto? Es un muñeco. No puedo hacerle más. No me va a hacer daño, pero sí le tuve miedo, ¿eh? Ah, su madre. ¿Cómo estás, eh? ¿Cómo andas? Uy, acabo de ver qué tienes ahí. Como estás todo dañado. Alguno me va a atacar, estoy seguro. Oh, casi seguro. Oh. Se está dando mucho miedo a esto y muchísima tensión en el ambiente. ¿No lo crees? Usar. Ok. Usar esto. Ah, su madre. No, no. Me sigue la mirada. Me le voy a acercar. Pues no era nada más que para asustarme. Puedo asomarme también. Uno puede como asomarse para asegurar que todo esté bien. Que todo esté en orden. Aquí no hay nada. Y en este caso, tomar una llave. Ah, pues la llave que... De la puerta que no me dejaba abrir que estaba en rojo. No puedo examinar nada de acá. Así que... Vámonos de regreso. Ahí te se va a poner interesante. Estoy seguro. Pues sí se puso interesante, eh. ¿Quién lanzó eso, eh? ¿Viste tú, maniquí? Si tienes algo que decirme, dime la cara, vato. ¿Qué harías que... ¿Qué harías que... Querías que editara, ¿verdad? Pues, ¿qué crees? No va a ocurrir tan fácil. Esta ya me la sé, vato. Ay, todo se puso aquí, ¿verdad? Antes no estaba todo eso. Era un niño, ¿no? Va muy bien el juego, la verdad. Mi corazoncito está palpitando y palpitando. Oye, niño, ¿gasta tu muñeco? Está igual que antes. Igual el triciclo. Creo que ya puedo quitar esto. Y a este niño le gusta la música como de rock alternativo. Me gusta. Yo también soy fan de esa música, vato. Y en la sombra ahí, creo. Y en la sombra ahí, creo. Sincere laшее. Say, ¿qué es? Y en la forma de irme home para que pudiera que cocinar su favorito, fría de la drei. Liliotín. Voto, de la tierra era un día de la locura de la tierra. Enseñó... ... ... ... ... و ... ... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahí estaba. Ahí estaba. Voy a acercándole. Lento. Ok. El juego aquí le quedé ahorita. Por si crees no lo voy a hacer. No va a ser tan fácil. Y ya creo que no puedo entrar otra vez. O no sé. Pero a ver. Ya tengo la llave. Así que vamos a entrar aquí. Es que neta me molesta cómo corre. O sea. ¿Qué onda? La abrimos. ¿Quién es? Neta. Me molesta cómo corro. O sea. Es. Siento que. Es igual de. Veloz. Si se le puede llamar esto veloz. Y. Nada más como que se mueve la cámara. ¿Qué onda? Ya llegué. ¿Hola? Aquí hay este. Como un spray de pintura. Black spray paint gun. Ok. Tenemos una. Un aerosol. De pintura negra. Ok. Decía precept. While standing. ¿Qué? Paint mode. Ok. Va, va, va. Stand close to a wall to spray paint. LMB to use spray. Press F to quit. Ok. ¿Tiene un límite a esta pintura? ¿Debo suponer? Sí. Ahí dice. Supongo que eso. Left mouse. Left mouse, ¿no? Ah. Sí, sí, sí. Así es. De acuerdo. Y. Ya. Solo puedo hacer eso. F para poner el spray. ¿Qué dice aquí? Te extraño, te extraño. No me hagas. No hagas ningún sonido. Te puede escuchar. No tiene ojos. Ok. Ah, bueno, tengo aquí un lienzo. Por la neta, ni siquiera sé qué dibujar. Voy a poner una R. R. Ahí está. No sé si dice algo bueno o malo. Si voy a utilizar esto en algún punto, pero bueno. Ahora vamos a poner algo que sí valdría la pena. No ma. Puedo también como pintar la... ¿Cómo se llama? Este... La nada. Sus... Sus... Cri... Ah, la madre que horrible. Van... C. Listo. Ahí está algo. Algo que sí. Algo que sí está chido de ver. En las backrooms. Suscríbanse. Oh, te quedaste aplastado, eh. Querías escapar del monstruo y te quedé aplastado. Lo siento, amigo. No pasó nada. La neta, me la quiero jugar muy al vivo. Creo que me voy a reempetir en algún punto de esto. Escuché algo. Yo también lo escuché. Es el problema, que no puedo como... A veces ver con el teclado. Tengo que ver el teclado a veces. Hay un cuerpo ahí. Hay un cuerpo ahí. Vamos a abrir de este lado antes. Quiero ver qué onda. Ok. No puedo abrir aquí. Tengo que irme de este lado. Creo que vale la pena que ponga la bengala. La bengala a la luz. Ok. Ok, está allá. Está a ese lado. Y yo aquí con mi lamparita. Ok. Dice que no me paren estas cosas porque hacen ruido. No veo nada. La verdad es que no veo nada. Voy a evitar ponerme ahí. Como me lo hizo el fuego. Ok. Sí se ve la verdad. Ok. Ok. Bien, bien. Yo lo había visto, pero... Ok. Ya veo el fondo. Un brazo flotador. Yo le di fuego. Chicos. ¿Crees que esto es divertido? Ahorita me va a espantar. No veo el fondo. No veo. Aquí no hay nada. A ver. Vamos apagar esto. Se está dando mucho miedo Estamos a punto de Encontrarnos quizá con algún ser Si es que lo veo, claro ¿Será que esto sea malo lo que estoy haciendo? Ok, no, al parecer no Te veo Yo no te veo a ti Y yo solito me encerré aquí Maldita sea Sí, porque no puedo hacer nada con esta puerta pintada No, no Y decía yo, se perdió como el fondo No, aquí no hay nada Nada más me quiso tolerar el juego No había esto No estaba esto antes, ¿verdad? Sí Ah, no, mentira De aquí vengo, de aquí vengo No me acordaba, no me acordaba del camino Vamos acá Ya estoy listo para correr cualquier cosa Es que sí, no me acuerdo del camino Maldición ¿De aquí vengo? Ya me perdí Ya me perdí ¿Dónde está la salida? Creo que este es el fin del hombre araña O quizá no A ver No Bueno, creo que tengo que hacer esto Sí va cambiando el camino A partir de lo que estoy haciendo Estamos Ahora sí regresando Ya me di cuenta, amigo Esto está muy mal Muy mal Ah, no Nos encontramos la salida, vato ¿Se acuerdan De la puerta Que estaba sin pinta Pues bueno Ya se hizo real Vámonos a este lado Así, sin luz A la vale madre Ok Estoy en el laberinto Ahora sí Sigo topándome con estas Como caras Están pintadas En las paredes ¿Qué es eso? Ah, mira Sí, de aquí vengo De aquí vengo Perfecto Ahorita voy a tocar eso Y me va A traer problemas El sonido Pues casi gritaba Se me dio un buen susto Esto es malo Tengo que salir de aquí Ahora sí A su madre Era como un bicho ¿No? Lo que se Es que también Está viviendo aquí Afuerita Entonces por eso Me Me confunde El sonido De acuerdo Venía de allá Y Aquí no había algo No había nada ¿No? Antes no estaba esto No, antes no estaba esto Ok Este Vamos a salir Me dan más Como ganas De aventurarme Aquí de este lado Me corre horrible De verdad Y la R Me dan ganas De aventurarme Más bien aquí Vamos a ver ¿Qué onda? ¿Qué hice? Bueno ¿Dos caras? Ah Son como instrucciones Dice Don't ¿Qué? Don't Roll No sé qué es a eso Don't No sé qué Don't breathe Sorry Lo siento Seven arrows Siete flechas Escóndete Culpable Y un número Lost Perdido Nunca más No corras No corras No respires Cierra las puertas O se va a dar cuenta Marca tu camino Cuidado con las marcas de sangre O con las pisadas Escóndete Las flechas te pueden guiar A algo Te veo Que cerrar las puertas Eso no lo hemos hecho Habría que hacerlo Más seguido O más bien Por primera vez Y decía Yo hice espicitos ¿Qué onda? Esos pies no estaban antes Muy bien Pues dice Don't run Bueno yo entendí Don't run Solo hay que ser En casos Hiper necesarios El correr Así que vamos A aventurarnos Y así como Lo estamos haciendo Sin correr No hay nada de plano Se escucha un llanto La sangre Ya la pisé Voy a dejar así Marcas de sangre A ver Primero vamos a Ver qué onda aquí ¿No? Una pintura ¿Pero por qué? ¿Por qué qué? No hay nada más por acá Vamos a tomar esto Y vamos a irnos Ahora sí Yo creo que la puerta Esa de allá Pero primero vamos a echar Un vistazo aquí Quitar Quitar Otra vez lo mismo La misma hora Cerremos la puerta Sí es cierto Cerremos la puerta Aquí viene lo chido Ahora sí Se pone más intenso El sonido Lasじゃない Caminen A la misma Acá Se calculations Corre I better stay quiet, I better stay quiet I need to control my breathing Mi hijo el porque me quejará callado Pero me salgo Me voy a salir Ok, ni idea de que era eso, ni le pude ver nada No le noté de ninguna forma, es más Ok, hice estas flechas, te pueden guiar Ok Seguir el camino de sangre Ah, no, mentira No había nada ahí Ah, no, si había algo ahí, es un maniquí Quince Encontrar los seis ítems de la imagen Ok, mochila, cuadro No sé que sea eso Escucho bien cerca Pero muy cerca Ah, su madre, está horrible Follow the... ¿Qué? The arrows Ok Hay que tener mucho cuidado ahorita Está Bien raro su manera en la que Oh, no Que es una cosa como de tres metros Me escucho cerca Ay, ese ruido Lo escucho cerca, cerca Me voy a echar Suponiendo que no me voy a alcanzar aquí Aquí hay algo ¿Qué es esto? Medicina Perfecto Vamos a tomarlo No puedo entrar ¿Y acá? Tampoco Se teletransportó ¿Qué? ¿Qué pasó? Se teletransporta Es como un bug Más bien es un bug Es un bug Ok Hay que Ahora salir de aquí Maldita rata Me va a atrapar por tu culpa Eh, ni idea de dónde estoy la neta Creo que no había estado aquí antes De acuerdo De acuerdo Sigue las flechas Hay que seguir las flechas Aquí está Cierro la puerta Como me dijo el juego ¿Qué hice? Ok, eso Me faltan todavía cuatro cosas ¿Qué onda con esto? Ah, no puedo hacer nada Ah, tengo sangre Entonces O sea, tengo como vida Medio medicina Pensaba que era de la foto Pero al parecer no Estoy Intentando Ahora encontrar A ver ¿Qué es esto? Jeringa vacía Ok Ok No tengo el ítem Necesito eso Bolt cutters Creo que vale la pena Ahorita la luz Ahora sí No veo nada Se escucha cerca Se escucha cerca Está aquí a mi derecha Creo que como se aproxima El juego se pone feo A ver A ver ¿Qué hay aquí? Ahí hay algo Ahí hay algo Aquí hay algo ¿Qué es? Más medicina Se ¿Qué es? ¿Qué es eso? Bueno, no lo entendí Ahora vamos a intentar No puedo ponerle más batería a esto Combine Perfecto A ver Combine Ah, no No se puede Ah, no Si se puede Ahí está Perfecto Ya lo tengo No sé para qué quisiera eso Pero bueno Bimi from the picture Toy from the picture Find family frame Ok Me faltan Todavía varias cosas No sé qué hacer con eso ¿Lo sigo? ¿No lo sigo? ¿O qué? Ok No pasa nada Que hay un camino Se parece al inicio Lo que me escuchó Lo escucho cerca De hecho Está cerca Ahí está, ahí está, ahí está No pasa nada Cómo Más quito la puerta pero así al sobre escucho cerquísima y bien otra vez ah ah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Esa me da la impresión de que no va a ser nada seguro eso. Aquí está la foto. Gracias. 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 Así como se cayó este vato, va a ir para acá ahorita seguro. Vamos a esperarlo un poquito. Ahí está, ahí está, se escucha. No. 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 Hay que encontrar las demás cosas Las flechas Es por acá Muy bien, vamos a rodear todo esto Aquí está el otro No, vete a la goma Ahorita creo que me delaté Hice un sonido ¿Dónde está el casillero? ¿El casillero dónde está? Ok No pasó nada Ahí hay un Flotador ¿Qué es un flotador? Es que el juego quería que me asustara Bueno, sí me asusté, pero quería que gritara Pero no salió A ver ¿Aquí qué onda? Ah, mira, aquí puedo grabar Perfecto Ok, pues son las seguras Vamos a poner G de grabar Adiós al spray Vamos a aventurarnos de este lado Ok, aquí creo que no había estado nunca Y Otra vez Es un ciclo sin fin Es un ciclo sin fin Más ciclo sin fin Creo que el juego quiere 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 ¿Me ves? No, te veo a ti Muéstrate ¿Dónde estás? Ya te vi Mona Ah, vienes por mí Pues te voy a cerrar Ahí te quedas O de plano quiere que vaya por allá Ah, sí Volvamos a ello Órale ¿Cómo la ven? Me quería espantar esta mona Listo para correr Lo escucho cerca Está muy cerca Está muy cerca este Este mono La verdad tengo Duda de Si ahorita que me duerma Que son Como las 4 de la mañana Si voy a soñar con esto No manches Es que justamente Pues hago Hago esto Y me voy a dormir Quizás soñe con esto No va a ser tan bonito No va a ser tan bonito La verdad Existe que ya estuvimos aquí ¿Qué es lo que suena? ¿Qué es lo que suena? Malita sea No veo absolutamente nada Mira un retrato Disparece Es que a ver Necesito Las Tenazes No sé cómo llamarle Vieron eso Creo que algo Lo sumó ahí Lo escucho cerca Está cerca Está cerca aquí Está aquí cerca Vamos a ir de aquí Estamos seguros Por ahora Hay que Encontrar todavía más cosas Ya estuve ahí Uh Mira ¿Se acuerdan del video De la Niña del exorcista? Me recordó a eso De la silla esa Que se me silla Y salía luego La niña del exorcista Un clásico Pero ¿Qué onda aquí? Ah, perfecto Encuentro el botón Remove Oh, mira Aquí hay un botón Para salvar Excelente Son limitados Son limitados Ok, a ver Si de grabar Ahí no puedo Ahí está Ahí está Muy bien Se me faltan Unas cositas Todavía Yo creo que Ya conseguimos Eso Y ya Vámonos A mimir Ok, dice Are you feeling Your sanity? Ok, aquí Ya estuve Perfecto Allá Pero es safe Si, ya estuve ahí ¿No? O no Me agita ese bato ¿Dónde lo escuchan? Está por aquí Por aquí Por aquí Miren Nomás llevo Una hora jugando Con seis minutos Y este bato Supone que trae la cámara Así O sea, se rifa Tiene un buen brazo Para apuntar así La cámara Con todo y susto Y no se No se le dice De cuadro Se rifa Mi compra Yo creo que ya Escucha aquí Un corto Está acá El otro lado De la pared Un corto ¡Ahhh! Y... me ha faltado investigar por acá Creo que ya se calmó este tema Bueno, no se calmó No, pero es parte del juego para que me asuste Pero no, no va a suceder Bueno, no sé Si suceda Y a por si que hay un boom No sé si griten en algún punto, pero la verdad Admiro este juego Por la manera en que lo han hecho Se han rifado muy chido Tengo que abrir una puerta ¿Pero cuál? Una puerta que está Eh... todavía disponible ¡Ah, mira! ¡Hide! Tento poder esconder aquí ¿Vas me enseñar? ¡Vamos! 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 No me lo llevo para Nada más reconocer Me hace falta la foto Y me hace falta Las dos cosas que están arriba a la izquierda Salgamos de aquí Salgamos de aquí Aquí dice que está cerca, ¿no? Aquí no he estado Aquí no he estado Aquí no he estado, aquí debe estar lo demás Ok Ok, si vieron eso Lo quise enfocar pero no me dejó el fuego Ah, no, aquí sí he estado Ah, no, aquí sí he estado Sí he estado aquí Ok Ok Sigo eso Creo yo Si no, ahorita me meto ahí Bueno, mejor meto aquí Creo que aquí no he investigado El juguete ¿Es el que buscamos? ¿Es el juguete? Creo que es el chido Me ha gustado más que cualquier otra cosa en este juego ¿Dónde está este men? ¿Cuántos juguetes? Está por aquí Ok Se va para allá Y yo quisiera ir para allá Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué onda? Ya me escuché este men Mira, esta puede ser la puerta que buscábamos Están los blood cutters Están los blood cutters Que donde se puede hacer ¿Qué onda? Se puede hacerla Recordar la puerta que buscábamos ¿Es que tenía la puerta que buscábamos? Callarse a la puerta que buscábamos ¿Cuál es el que buscábamos? Otro 713 acordados de eso. Muy bien, la clave es 403, no me acuerdo de haber visto algo que tuviera una clave, pero ahorita quizá con la herramienta que tengo para quitar las cadenas y si ya pueda utilizar ese código. Es aquí, es aquí, es aquí, es aquí, es aquí. Bueno, está grandísimo este bato. A ver, quiero hacer una prueba, ¿será que sobresalga de ahí? O sea, ¿será que puede abrir esto? A ver si no sé, si la puerta está cerrada puede interactuar con ella o no. Bueno, voy a poner la luz. Va a ver mejor. Excelente, aquí está. Ya lo tenemos. Está hablando de querido de la, ¿cómo se llama? Medicina, perfecto. A su madre. No puedo creerlo. Este es el Scary Jump. Por suerte no me ha agarrado ninguno. Sí, como ya estoy como que así, creo que ya me lo espero y pues, de alguna manera no hago nada más que abrir los ojos muchísimo. A ver. Vamos a verlo aquí detenidamente. Faltan dos cosas. El brazalete y el gorrito. ¿Dónde está el brazalete? ¿Dónde está el gorrito? ¿Por qué hay casillero? Por eso puse la C porque también hay un casillero ahí. ¿Dónde puede estar lo otro? Aquí he estado. Necesito encontrar las otras dos cosas, pero ¿dónde estarán? Aquí no había estado. Así veo mucho. Es por aquí, es por aquí, es por aquí. Aquí, 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 aquí. Es aquí, es aquí, es aquí, es aquí, excelente, excelente. Es 473 Es 473 Es 473 Perfecto Ah, todos están deshebrados aquí, literal Es 473 Es 473 Es 473 Es 473 Es 473 Es 473 escucha cerca bueno si escucha que viene por mi más bien otra jeringa mira falta una cosa y ya falta nada más el gorrito y ya el gorrito y ya la cabeza y ya este es el camino bueno estoy seguro o casi seguro no lo vi no manches aquí ya había estado ¿quí ha estado? creo que no corre man, corre, corre, corre va, corre corre, yo nevato en serio pero si tiene que ser ahí la cosa ok, ok ahora si creo que ya si no, ya sería el connovatos perfecto aquí me va a espantar ahorita, estoy seguro es horrible vamos a investigar antes aún tengo una llave si aún tengo una llave no sé para qué pero aún tengo una llave pero a ver vamos a asomarnos aquí no puede ser ya había estado aquí creo que aquí está el otro objeto no mentir, aquí no está el otro objeto aquí puede ser que esté así no voy a tener que ripar creo que aquí no está no, no ha estado aquí si tiene sentido si te puedo ver Si, estabas a un lado mio No eres mentiroso por lo que veo Es que si, me anuncié el Scary Jump Ya puedo Tampoco Es el ultimo item que me falta Mire No, la verdad es que no me acuerdo de otro Donde rayos estoy Ahora si me perdí feo No tengo la menor idea de donde puedo estar Estoy perdisimo, ahora si En este laberinto Parece ser el inicio, me da esa impresión Miren por acá Sino que me faltan cosas la neta Órale De hecho se escucha como el de Silent Hill Es igualito Oh mira, aquí ya no se vería Estaba llorando hace rato No, esta es mejor Pero si era el mismo audio de Silent Hill Voy a entrar aquí otra vez Sin saber que onda No lo vale madre Ya lo vale madre Ya puedo ponerle esto Ok, ya perfecto A ver si ya puedo Es lo mejor Pero De verdad me falta todavía una cosa A ver voy a seguir la flecha Aquí está Eso es, excelente Objetivo nuevo, escapar Ya no lo escucho eh Pero no quiero hacer tanto ruido Pero si ya no escucho nada Pero si ya no escucho nada Nooo Ok, ok Estoy regresando al mundo real Y ya lo saco Muy bien Bien Ya estos niños Y los que estábamos Tanerán Están Veamos J穴 Para ser famoso Vaya Oh yeah, Drake Woohoo Whoa Oh shit It's not breathing Oh my god Shit Get out of here now Get out of here Robominando Hey, Liam Drake Come check out this little wimp What a fucking idiot What's he doing all alone here? Is he? Is he? Is he? Liam, get his bag Let's go lock him up Get the hammer Get the hammer Let's go Let's lock him up in Liam's house Have some fun with this little shit Almost a week had passed since the shocking, gruesome discovery of little Timmy The 11 year old was walking on his way home when he most likely was kidnapped His mother made a public plea to the killer to release her son Saying she just wanted him home so she could cook him his favorite meal Spicy fried chicken Little Timmy's body was found two days later near the Oakland forest He was found wearing his favorite yellow jacket and blue jean shorts The same clothes he had been wearing at the time of the kidnapping However, both of his arms and his head had been detached from his body It is said that little Timmy was most likely kidnapped and tortured His severed head was found near his body while his arms were found some distance away An autopsy revealed that he had been knocked unconscious with a blunt object such as a hammer It is also believed that little Timmy may have been alive while his arms were severed Which could explain why his arms were found further from his body Little Timmy most likely ran around, harmless for a few minutes Calling out for his parents to rescue him to no avail Until he passed out from the loss of blood That is the point in which the killers caught up to him and shot off his head The autopsy also revealed that his last meal had been spicy fried chicken Si, es justo lo que escuchamos en la radio en un principio del juego Y Liam Williams Y Drake Salvatore Si, justamente pues nosotros éramos Las personas responsables de esta atrocidad La gente reporta del diagnóstico del oppose Puedo creerlo. O sea, en este juego estábamos siendo una de Sinnoh. Ok, ahí fue donde se accidentó Paul Hart. Leon Williams, Drake Sauter y Paul Hart. Los tres responsables. Ok, pues la verdad que desde la perspectiva de la historia y cómo es que el juego estuvo siempre así tenso, yo creo que casi que no me moví por lo mismo que estaba siempre a la expectativa. Y creo que tuvo muchas cosas que lo hacían único. De por sí el hecho de que tengas la quizá habilidad, por así decirlo, de usar el micrófono, que en este caso sería pues en tu contra, si es algo muy interesante y que yo creo que sí vale la pena porque te hace hasta pensar que no quieres gritar. De hecho, pues nunca se me salió un grito como tal, se me salió como un suspiro, yo qué sé. Pero sí fue un detalle súper bueno. Y los Scarejumps también estaban muy bien hechos. Aunque fue un poco como que obvio en el aspecto de que siempre se dañaba la cámara y luego ya salía el Scarejump. Pero bueno, a partir de lo que jugué la verdad me gustó muchísimo la experiencia. Estuvo algo largo, pero al final de cuentas sí me dio la pena. Así que por favor, comentenme qué tal les pareció el juego. A mí, lo repito, me gustó muchísimo. Y de haber sido así, en su caso, les pido que le den like a este video. Y también si quieren recibir más contenido de este tipo, pues suscríbanse. Les recuerdo que aquí en las etiquetas dejé el primer video que hice relacionado con los Backroats, que también fue un buen juego, aunque este de verdad se lo lleva de calle. Así que bueno, ahora sí me despido. Ojalá les haya gustado este video. Y nos vemos en la próxima.